Saber de qué va el asunto y te atrapa, claro. Me di cuenta de que me gustaba dirigir a personas, intentar poner mis ideas que estaban por escrito, también ponerlas en pie en escena. Si has entrado y acabas es porque te quieres dedicar a ello sí o sí. Salieron de la escuela decididos a ello hace casi dos años. Les animó el éxito del trabajo de fin de estudios. Por el mero hecho de intentar continuar ese montaje, ya que funcionaba, solo por orgullo, decir esto no puede quedar solo en un estreno, al final formamos compañía. Debutaron en la realidad en las tablas del Teatro Zorrilla de Valladolid. Los nervios no se quitan nunca, pero aprendes a gestionarlos un poquillo. Son compañía 8 y cuentan hasta con un arquitecto, el escenógrafo. Intento ver más el tema compositivo, el tema arquitectónico. Siempre pienso que cada escena es como un fotograma. Todos tenemos que hacer de todo. Eso por un lado está muy bien, porque aprendes a hacer cosas que no sabías, por ejemplo la producción, la distribución. Cuando sale un bolo nos juntamos, ensayamos, retocamos alguna cosita de los dos espectáculos que tenemos en gira. Han ganado el premio Arte Joven de Castilla y León 2018, tienen dos montajes y aspiran a vivir del teatro.